Hoy de nuevo hacemos ronda informativa acerca de las cosas de nuestra localidad. Vamos a hablar en unos momentos con Juan Moreno Barroso, alcalde de Arroyo de San Serván. Vamos a hablar de la inauguración del campo municipal de fútbol que se celebró el pasado domingo, día 22 de marzo. Y también del punto de atención continuada del consultorio médico de nuestra localidad. En unos momentos con Juan Moreno Barroso, aquí en esta televisión. Bueno, alcalde, una de las obras más importantes durante estos últimos años, seguramente que el buque insignia, por decirlo de alguna manera, me va a decir que es el Instituto de Enseñanza Secundaria. Un logro que se hizo realidad hace ya unos años. Pero el campo de fútbol, las nuevas instalaciones que el domingo, día 22 de marzo, pues se inauguraron, supongo que también serán un logro muy acertado en estas legislaturas de este equipo de gobierno. Alcalde, el campo de fútbol es una de las obras también estrellas, por decirlo de alguna manera, también de Arroyo de San Serván. Bueno, como venimos observando en la última legislatura, diríamos que sí es verdad que a lo mejor el campo de fútbol ha sido la obra maestra por excelencia. Pero sí es verdad que lo que nos mueve y lo que nos llena de satisfacción es que en la zona que estamos hablando del campo de fútbol encontramos lo que tú bien has mentado antes, que era el instituto, solo lo separa una calle, que está paralelo a la piscina municipal, que está junto al SPAR y que están dentro del recinto las pistas de pádel y que tenemos también las pistas de tenis, así como una pista de usos múltiples. Eso es lo que hace que este entorno, de alguna manera, claro, como no es de otra manera, con el campo de fútbol, que es las últimas instalaciones que hemos inaugurado, le den, diríamos, a la zona esa, al entorno y al pueblo de Arroyo, pues una satisfacción de que podamos tener unas instalaciones deportivas que nos den, de alguna manera, opción a participar y a desarrollar todo aquello que en cuanto podemos demandar en el pueblo de Arroyo. Si bien, de alguna manera, también hemos intentado, o que hemos querido, con estas inversiones y con estas instalaciones que hemos inaugurado, reflejar lo que viene siendo el pueblo de Arroyo en cuanto a sus infraestructuras. Es conocido en nuestra comarca, pues que Arroyo, su nombre es ciudad de referencia y que esa referencia viene basada precisamente en las instalaciones o en las infraestructuras que ofrecemos a nuestros vecinos, como puedan ser, y todos los desconocedores, tenemos la residencia de mayores, o el silo como edificio de usos múltiples, o como es nuestro ayuntamiento, o como es nuestro hogar de mayores, que es parte de toda la comarca. Alcalde, después de este paseo, de este recorrido por distintos lugares de Arroyo de San Serván, nos damos cuenta que han sido muchísimas las inversiones que el ayuntamiento ha realizado en nuestra localidad. Sí, creo que son, bueno, pues lo que, de alguna manera, las infraestructuras que demandan los vecinos, que demandan nuestros ciudadanos. Si bien, como tú has dicho, ahora, en esta inauguración que ya hemos llevado a cabo, nos hemos, de alguna manera, concentrado o hemos concentrado la inversión más fuerte que hemos podido recibir de la Diputación Provincial de Badajoz, que también hay que decirlo, es de donde y la única fuente que hemos tenido de aportación de fuera de las administraciones, o bien provinciales o bien regionales. Volviendo al tema, como bien ha dicho, del campo de fútbol, alguien ya dijo ayer que podían denominarse aquellas instalaciones como la ciudad deportiva de Arroyo de San Serván, al albergar diferentes modalidades y teniendo al spa también que tiene gimnasio. ¿Está de acuerdo con esa referencia de ciudad deportiva de Arroyo de San Serván? Por supuesto. Y eso viene basado precisamente en intentar, en cada momento, de ir aglutinando en una zona que en su día se empezaron a construir el campo de fútbol, seguido de la piscina, las pistas de tenis, lo hemos complementado con el instituto, el spa y ahora la renovación de todo el campo de fútbol. Hay veces que tú tienes unas ideas, tienes una planificación, tienes una organización de urbanismo o del sentido del urbanismo, pero sí es verdad que muchas veces estás condicionado a la economía. En este caso hemos tenido la suerte de la diputación y, bueno, hemos podido llevar a cabo ese complejo, diríamos, deportivo, cultural-deportivo de Arroyo. A ver, ¿tenemos esa sensación entonces de que si no hubiese sido por la Diputación Provincial de Badajoz no hubiéramos tenido estas instalaciones que ayer domingo inaugurábamos? Sin lugar a dudas. Es muy presente el tema de la economía, como he dicho antes. Esta legislatura, nosotros de la Administración Regional, en este caso de la Junta de Extremadura, no hemos tenido suerte y desde el primer momento las inversiones en Arroyo han sido para infraestructuras de cero. Por lo tanto, gracias a Diputación, que ha hecho un esfuerzo en el mundo rural, hemos tenido la posibilidad de llevar a cabo este proyecto del campo de fútbol y otros proyectos como es pavimentación de caminos, como es pavimentación de calles. Hemos hecho un plan de empleo que hoy se está haciendo la selección para 36 personas. Otro que hicimos ya con otra selección que hicimos también de empleo allá por el mes de octubre que se contrataron a 20 personas. Y como he dicho, una serie de proyectos, todos financiados o de alguna manera aportados el dinero desde el plan Revitaliza que Diputación ha llevado a cabo este año. Hubiera sido para nosotros mucho más alivio, hubiéramos tenido mucho más, diríamos, desahogo económico a la hora de llevar a cabo la inversión en infraestructuras si hubiéramos recibido de la Junta de Extremadura algún apoyo, como han recibido otros municipios, por ejemplo, los vecinos de Calamonte. Estas instalaciones que nosotros hemos hecho, que nos han costado sobre 400.000 euros, pues se los ha asumido la Junta de Extremadura. Y, alcalde, ahora de una forma coloquial, ¿por qué tenemos también esa sensación de que la Junta de Extremadura no apoya proyectos en esta localidad? Bueno, he generalizado de no apoyar a las ciudades de menos de 20.000 habitantes. Arroyo, a lo mejor, un poquito más el hecho de tener, diríamos, el grifo cortado por parte de la Administración regional, porque también nos afecta en la parte de la sanidad. Pero sí es verdad que la Junta de Extremadura, ya se ha dicho precisamente ayer por alguna de las personas que nos acompañaron, ha enfocado los planes de infraestructura y los dineros haya repartido como los 48 millones de euros famosos a las ciudades de más de 10.000 habitantes y de 20. ¿Por qué? Ellos valoran que, diríamos, de alguna manera, el mundo rural para ellos no es tan interesante como el mundo de las ciudades. Bueno, yo creo que es un error. Un ciudadano de un pueblo rural tiene los mismos derechos a tener los mismos servicios que uno de una gran ciudad. Los que sí, de alguna manera, tendrán que valorar en sus días son los ciudadanos si las políticas que se han desarrollado y se han llevado a cabo eran correctas o no eran correctas. Alcalde, ¿qué opinión le merece que la Consejería de Sanidad y Salud Pública del Gobierno de Extremadura haya puesto servicio médico en Arroyo de San Serván desde el día 1 de marzo haya ampliado el horario del servicio médico hasta las 10 de la noche? Bueno, pues eso demuestra que no tenían razón cuando llevaron a cabo la ejecución de cerrarlo. Se demuestra que son necesarios, que decía que cerraban porque no eran necesarios. Pero lo que sí es verdad es que el punto de atención continuada sigue cerrado. Eso quiero quedarlo claro. Sigue cerrado. El punto de atención continuada desde las 10 de la noche a las 8 de la mañana está cerrado. Son las horas claves por las cuales hemos estado luchando y seguimos reivindicando para que se abra. Si bien han ampliado esas horas que tú bien dices, es cierto, pero que el punto como tal sigue cerrado. Eso es lo que quiero que se transmita. Y si es verdad y valoran que ahora es necesario unas horitas, si es verdad, serán más valorados y más necesarios las horas de la noche que sigue cerrado y no las horas de la tarde. Por lo tanto, lo de cerrarlo creo que fue una cuestión política con Arroyo de San Serván. Alcalde, ¿siente que Arroyo de San Serván ha sido un pueblo entonces castigado, entre comillas? Claro, por supuesto que nosotros esta valoración la hacemos de alguna manera basado en que vienen las elecciones y ahora. Pero eso, para mi manera de verlo, es tomadura de pelo a los arroyanos. Si es necesario, es necesario desde el primer día. Y si sobra, sobra desde el primer día. Porque primero cerramos, luego abrimos un rato. Y ahora quedamos las horas claves cerradas. Eso es tomadura de pelo absoluta. Así de claro y así de sentido. Yo espero que el día que se celebren las elecciones en Arroyo de San Serván, los arroyanos, hagamos valer nuestro derecho de voto y nuestro voto para que en tres meses, que hay un compromiso del candidato y está firmado precisamente ante notario en Mérida, haya otra vez punto de atención continuada a las 24 horas de Arroyo si gana Guillermo Fernández Vara.